Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta ocasión veremos el concepto de herencia y herencia múltiple en clases haremos uso de una aplicación Qt de consola y le ponemos de título herencia y herencia múltiple herencia y herencia múltiple usaremos Qt versión 6 muy bien, vamos a incluir aquí Qdebug ahora vamos a tener una clase persona y una clase empleado y una clase administrador y vamos a decir que el empleado hereda de persona se pone dos puntos, public, persona y el administrador hereda de empleado y también el administrador va a heredar de una clase que se llama privilegio el administrador es un empleado que también tiene privilegio dentro de su trabajo, de su empresa entonces estamos diciendo el empleado hereda de persona porque un empleado es una persona un administrador también hereda de empleado porque el administrador aparte de ser persona es empleado pero también tiene privilegios, es una clase privilegio entonces aquí hay herencia múltiple aquí hay herencia múltiple porque estamos heredando de dos de empleado y de privilegio esta no tiene herencia aquí no hay herencia herencia aquí sí aquí hay herencia simple y aquí no hay herencia de acuerdo entonces en el constructor de la persona no recibe parámetros digamos la persona tiene nombre únicamente nombre vamos a poner el método inline aquí que el nombre vacío ahora el empleado el empleado por heredar de persona en su interior tiene nombre lo tiene en su interior y el empleado va a tener por ejemplo un identificador un identificador número identificador de su trabajo por ejemplo el número o la serie numérica esa serie por ejemplo en el constructor del empleado va a poner un identificador por default que vale cero y la clase privilegio va a tener en su constructor inline y en la parte privada va a tener por ejemplo la cantidad de privilegios por ejemplo si tuviera cinco privilegios y aquí al inicio le ponemos que su cantidad es cero y el administrador en su constructor le vamos a poner el administrador hereda de empleado y de privilegio entonces el administrador tiene todo lo que tiene un empleado y lo que tiene un privilegio entonces el empleado tiene tiene identificador le vamos a poner su identificador aquí vamos a poner que identificador 1521 este identificador sale de la clase empleado y la cantidad de privilegios va a salir de la clase privilegio vamos a ponerle aquí que la cantidad de privilegios era de 3 y el nombre lo hereda desde más arriba desde la clase persona el nombre se lo vamos a poner de una vez como Juan y el método imprime se lo vamos a poner aquí const le vamos a poner qdb va a imprimir el nombre el identificador y va a imprimir la cantidad de privilegios así como está el programa va a fallar porque la herencia que estamos haciendo está restringida por la parte privada de las clases anteriores para tener acceso a los atributos y métodos que no sean públicos tenemos que hacer una modificación pero primero dejémoslo así vamos a crear un administrador administrador acá a un administrador a y lo vamos a imprimir así nada más ya me salen los errores es porque estamos haciendo uso de variables privadas que vienen de otras clases entonces las clases originales tienen privatizado su contenido vamos a hacerlo protected protected permite que siga siendo privado pero a la vez se ha permitido su utilización en las clases que hacen herencia por ejemplo en el administrador hace herencia del empleado y del privilegio y empleado hace herencia de persona entonces para tener acceso ilimitado a los atributos se protegen en vez de ponerse privados se protegen igual aquí en vez de privado vamos a poner protegido protegido y privilegio también y está bien así ahora si va a funcionar vamos a ver ahora si el administrador tiene el nombre Juan su identificador 1521 y el número de privilegios es 3 esto es la herencia y la herencia múltiple el empleado hereda todo lo que tiene la persona y también tiene lo que el empleado tiene el privilegio solo tiene cantidad de privilegios y el administrador hereda todo lo que tiene empleado y todo lo que tiene privilegio pero el empleado también heredaba de persona por lo tanto el administrador también tiene permiso de entrar al nombre que proviene de la persona todo se va a ir heredando 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 esta es la clase se le llama a las clases bases se le llama clase padre o clase base y a las clases derivadas se les llama clases derivadas precisamente así derivat class esto es nada más un ejemplo de cómo se hace herencia y cómo se hace herencia múltiple nos veremos en la siguiente video clase saludos